Es muy importante que los pacientes continúen con su tratamiento debido a que es un tratamiento de soporte vital. Esto quiere decir que si no se dializan, los pacientes no pueden continuar con su vida porque los riñones cumplen una función esencial en el cuerpo que es la depuración de los tóxicos y la eliminación de los mismos. Con lo cual es imposible que nuestros pacientes puedan discontinuar su tratamiento. Para garantizar la seguridad del paciente hemos definido realizar un triage que se hace en la sala de espera antes del ingreso de los pacientes a la sala de hemodiálisis. Previo a eso tenemos el contacto muy fluido con la familia de nuestros pacientes que se dializan vía telefónica, vía WhatsApp, que es un canal que se abrió en el último tiempo, para agilizar y ya tener una idea si hay un paciente con algún tipo de síntoma. de coronavirus previo a que llegue al hospital. Después de eso, como les comentaba, se hace un triage evaluando si tienen fiebre, si tienen alguna sintomatología. Y a partir de eso, si el paciente está apto para comenzar el tratamiento, comienza su sesión de la fecha. O si tiene algún síntoma, se lo aísla y se comienza todo el protocolo que tenemos definido con la institución. Es fundamental consultar con el nefrólogo cuando su médico de cabecera así lo disponga y cuando usted note algunos de estos síntomas. Por ejemplo, edemas en los pies, que usted orina menos, que tiene espuma en la orina, sangre en la orina. Todos esos son parámetros para que usted deba consultar a su médico. Y es muy importante consultar rápidamente, ya que los síntomas no vienen hasta etapas avanzadas de la enfermedad, con lo cual perdemos mucho tiempo en el tratamiento y después es muy difícil recuperar todo ese tiempo perdido. En cuanto a los trasplantes renales, la institución sigue realizando aquellos trasplantes que sean de manera urgente, pero los trasplantes que son programados o, por ejemplo, con donantes vivos, se están posponiendo hasta que tengamos una evolución certera de lo que está pasando con esta pandemia. En cuanto a los trasplantes renales, al seguimiento de nuestros trasplantados, hemos hecho también un protocolo que es de no asistencia al hospital, que es muy importante por su condición de inmunosuprimidos, que se queden en su casa, con lo cual le enviamos las recetas de sus inmunosupresores a domicilio y también de manera telefónica. Y sus análisis que se tienen que hacer mensual o bimensualmente, depende de cada estado de cada trasplantado, se los tratamos de hacer a domicilio para que no concurran. Lo más importante es mantener el canal de comunicación abierto, que eso lo hacemos vía telefónica con todos nuestros pacientes trasplantados para que se puedan quedar en casa. ¡Gracias!